El municipio de Metepec llevó a cabo la premiación de los ganadores del noveno concurso del Paseo de la Agricultura en honor a San Isidro Labrador. El concurso nace con una intención de enaltecer las tradiciones que tiene Metepec y fortalecer ciertos lazos, sobre todo familiares y generacionales. Entonces se premian tres categorías, tenemos la categoría de yuntas y retablos, de carros alegóricos y de mojigangas. Este evento en el que el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, habló sobre la importancia de seguir conservando esta tradición, la cual les ha dado identidad a los metepequenses, por lo que indicó que su gobierno no permitirá que se politice esta fiesta que solo es del pueblo. De repente hay gente que se quiere meter en los temas de asuntos religiosos, porque este paseo es un asunto de la iglesia, es un asunto religioso, para sacar ahí raja de las personas que participan en los paseos y creo que eso no es lo más conveniente. Lo conveniente es respetar y nosotros como ayuntamiento siempre se vemos muy, muy respetuosos. Cabe resaltar que en la categoría yuntas y retablos, el primer lugar lo obtuvo Oscar Soteno, el segundo lugar Hermenegildo Fernández y el tercer lugar Marcial Arcos. Que no se pierda lo que hicieron nuestros ancestros, mi abuelo, mi bisabuelo, y pues nos toca a nosotros darle vida a nuestro metepec, que como lleva el nombre de pueblo mágico, metepec tiene magia en cultura, es rico en cultura metepec. Mientras que en la categoría de carro alegórico, el primer lugar lo obtuvo Juana Romero, el segundo lugar Roberto Montiel y el tercer lugar Valeria Arcos. Mientras que en la categoría de mojigangas, el premio fue para Israel Linares. La tradición me encanta que siga prosperando y que los pequeños sigan haciendo, ahora sí mis nietos, mis hijos, todos que sigan haciendo este, ese tipo de eventos para que no se pierdan las tradiciones. Mi carro se trató de un pequeño homenaje a esas personas que trabajaban la tierra con pura yunta de bueyes, entonces nuestro carro se trató de eso, simulando un paseo de aquellos tiempos de los años 1940-1960. De Urbana Noticias.